No pasó inadvertido el día de ayer que falleció la reina Isabel, una noticia que conmocionó al mundo entero, no solamente al Reino Unido, a Inglaterra, puntualmente, sino a todo el mundo, porque ha sido una de las mujeres más importantes, icónicas del siglo XX y XXI. Por eso vamos a estar hablando con Sergio Zuckinski, él es argentino y vive en Londres, para que nos cuente cómo se está viviendo en este momento allá y cuáles son los próximos pasos dentro de este gran protocolo que tienen para ser el funeral de la reina. Sergio, bienvenido a Mejor de Mañana y bienvenido a tu Argentina. Buen día. ¿Nos escuchás, Sergio? Bienvenido. No te escuchamos, Sergio. No lo escuchamos a Sergio. Fijate si tenés habilitado el micrófono ahí en pantalla. Eso. Puede pasar, viste, que con el Zoom o esas aplicaciones van a ser una de acá silenciado. Pero vamos a ir corrigiendo sobre la marcha, que hay que ser tranquilos. Pero sí, bien decía Luqui, que se lleva adelante un protocolo muy importante, tratándose de una reina, bueno, va a haber cambio de billetes y monedas, porque tienen su rostro y van a pasar a tener la cara de su hijo, del nuevo rey. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con el velorio, si se realiza un funeral. No sé cómo se van a manejar. Son 10 días de funerales. Hoy asume Carlos, en realidad, la asunción protocolar u oficial puede durar entre 6 meses y un año. Pero hoy ya asume porque obviamente no puede quedar acéfalo el trono de Gran Bretaña. Entonces, ni bien se produce un deceso de un monarca, automáticamente asume quien sigue la línea sucesoria, que en este caso es Carlos, que ya eligió su nombre, va a ser Carlos III, el nuevo rey, el nuevo monarca que tiene Gran Bretaña en este momento. Tengo entendido que el velorio o el funeral va a ser en la abadía de Westminster, donde van a poder pasar a despedirse quienes quieran dar su último adiós a la reina y, bueno, dejarle allí sus respetos. Obviamente. Espera que sea uno de los funerales más concurridos del mundo, porque obviamente ha sido una reina que ha pasado 70 años, la mayor cantidad de años, en un trono. Así que el pueblo, 70 años, siendo la máxima autoridad. Ahí conectamos nuevamente a Sergio. Bienvenido. Buen día. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Se escucha bien ahora? Sí, perfecto. Ahí te escuchamos. Bueno, Sergio, gracias por este contacto. Te llamábamos justamente para saber cómo está la situación en este momento. ¿Vos vivís en Londres puntualmente? Sí, sí, yo vivo en Londres, en el sur oeste de Londres, como a, por decir así, media hora de Buckingham Palace, o menos, menos media hora. Ah, es cierto. ¿Cómo está la situación ahora? Mira, acaba de volver de Escocia, del Palacio de Balmoral, acaba de llegar el nuevo rey, ya está en Londres, y ya empieza con su serie de actividades. Hoy va, se reúne, lo primero que hace es reunirse con la nueva primer ministro, Liz Trash, y luego a las seis de la tarde va a dar una conferencia en cadena nacional. Bien. Y luego, bueno, el protocolo dice que él tiene que ir a visitar a los mandatarios de las otras naciones del Reino Unido, o sea que tiene que volver a Escocia, tiene que viajar a Irlanda del Norte y reunirse con el ministro de Gales. Y después, bueno, viene el tema del funeral, que todavía no hay fecha, no hay fecha todavía para el funeral, pero va a ser, calculo, que en los próximos diez días acá en Londres. Seguro. En la, en la, en el Palacio de Westminster va a estar, el cuerpo va a estar durante cuatro días, para que pueda ser, la gente pueda pasar a despedirse, y luego el funeral se hace en la abadía de Westminster, que queda al lado, a unos metros del palacio. Perfecto. Eso es, eso es lo que, lo que todos sabemos hasta ahora. Sergio, sabemos que los ingleses obviamente son personas por cultura muy correctos y también poco demostrativos a la hora de la moción, pero esto es una noticia que sin duda repercute en lo más profundo del corazón de toda la comunidad británica, porque tiene un gran afecto hacia la monarca. ¿Cómo lo están transitando los civiles? ¿Cuál es el clima que se vive en las calles en este momento? Hay, hay mucha tristeza en general del público. Anoche, apenas, ya, incluso antes de que se diera la noticia, antes de que la, no, se dé, se oficialice la, la, la noticia de la muerte de la reina, ya, eh, había una concentración espontánea de gente frente al Buckingham Palace. Y una vez que se dio a conocer, eh, se llenó, eh, un río de gente se acercó al Buckingham Palace para dejar flores, cartas, globos, eh, regalos, eh, y así todo se quedaron durante mucho tiempo y a la noche estuvo lloviendo y la gente se quedaba igual ahí con, con sus paraguas. Y hoy también a la mañana pasó muchísima gente por ahí y yo creo que la, la, cuando sea, se confirme el funeral va a ser una, va a ser mucho mayor la convocatoria que el, la celebración de los 70 años del jubilíque, la celebración de los 70 años del trono. Que hubo cientos de miles de, de personas que vinieron, que viajaron a Londres para, para presenciar el evento y yo creo que para esta despedida va a ser mucho, mucho más. Sin dudas. Eh, multitudinario, sí. Sin dudas. Este, Sergio, y así como Luqui decía que hay muchos ciudadanos, eh, que tienen mucho afecto por la corona y por la monarquía, ¿hay quizás algún sector de la sociedad, eh, que sea detractor en este sentido? Que, que no le guste mucho, que, que se manifiesten en contra quizás de seguir teniendo figuras en el trono real? Sí, hay, hay antimonárquicos. Ajá. Como los hay en todos lados, pero, eh, no hacen mucho ruido. Son, no, no, no son muchos. Son minoría, podríamos decir. Sí, por ahí, por ahí, te lo pueden llegar a manifestar, pero de ahí a que pase algo, que haya una manifestación, eh, mucho más, más difícil. La reina, la reina, imagínate, 70 años, eh, al servicio, eh, muy querida por todo, por todo el país y por todo el mundo, eh, arrancó en una época bastante complicada a nivel mundial, porque ella transcurrió, imagínate, parte de su adolescencia durante la Segunda Guerra Mundial, donde ella, eh, por, eh, entró al, formó parte del ejército, entró al servicio territorial auxiliar de mujeres. Ajá. Ajá. Y ahí es donde ella aprendió a reparar motores de los jeeps y de las ambulancias, por ejemplo. Ah, mira. Imagínate, imagínate qué monarca, qué miembro de la realeza hoy en día metería las manos en la grasa del motor, ¿no? Claro. Ella podría, si hubiese querido, podría haberse ido a refugiar a cualquier país del mundo, podría haberse, podría haber salido, sin embargo, decidió quedarse sabiendo que en cualquier momento podía caer una de las, de los famosos misiles alemanes. Seguro. De muy jovencita le tocó también asumir el rol de reina. Asumió a los veinticinco años. Veintiún años. Veintiún. Veintiún años. Yo a los veintiún estaba... Éramos niños. De fiesta, no sé. Es complicado. Imagínate la responsabilidad de ser parte de la monarquía, bueno, siendo la figura máxima, es impensado. Su historia cambió a partir de los diez años de edad. Ahí es cuando su tío abdica y no le queda otro remedio al hermano que asumir como el nuevo rey, Jorge VI, y eso sucedió cuando ella tenía diez años. Así que desde ese momento... Princesa. Le dijeron, sos, sí, y sos la heredera natural. Sí. Entonces, ahí es donde empezó todo el proceso para, bueno, algún día llegar a ser la reina de Inglaterra. Y bueno, setenta años. Es mucho tiempo. Setenta años de ejercicio. Sí. Noventa y seis años de edad. Sí, la verdad es que es un privilegio, aparte, su salud. Para concluir, quisiera que desde tu experiencia, si bien sos argentino, pero como bien decías, todo el pueblo inglés y la gran parte del mundo quieren y tienen un profundo afecto por Isabel o Lilibet, como le llamaban cariñosamente, ¿qué te dejó o qué recuerdo, qué significó para vos la reina Isabel en este caso? Muchos recuerdos. Yo hace veinte años que estoy acá. Hay muchos recuerdos. Pero por ahí, el más reciente, el más fuerte fue durante la pandemia, que ella se aisló, se mudó, se trasladó al castillo de Windsor, donde transcurrió toda la pandemia y dio un mensaje a la nación con toda su energía, con todo su... un mensaje muy positivo. Y no me olvido más, como terminó el mensaje diciendo, muy pronto nos volveremos a encontrar, y sonrió, ¿no? Y como que eso le dio ánimo a la gente. Sin duda. Y después, bueno, imágenes fuertes por ahí, pero que no tienen absolutamente nada que ver, cuando participó en la ceremonia de los Juegos Olímpicos con James Bond. Claro, que salió para la carrera. Sí, o la más reciente, con el osito Paddington, que como es, se saca de su cartera un sándwich de mermelada. Tenía un sueño de humor. Fue gracioso. Y te das cuenta, ese intento de seguir de acercarse a la gente y no mostrar esa rigidez y esa barrera que hubo hasta la época de su padre. Sin duda, pionera en ayornar la monarquía. Sergio, la verdad que ha sido un placer charlar con vos, podríamos seguir un rato largo porque se nota tu entusiasmo al poder contarles, súper interesante. Gracias por tu tiempo, sabemos que hay horas de diferencia y son tiempos convulsos allí en Londres, pero gracias por estar con nosotros aquí en Mendoza. Un placer, Sergio, gracias. Gracias, chicos, cuando quieran.